Las interpretaciones de una orquesta tropical En el iglú, en el iglú, vive el esquimal mucho mejor que tú Tiene agua fría corriente todo el día Y come mucho helado y pescado congelando Lo único malo de aquí es la pulmonía que agarras y te pones a andar desabrigado En el iglú, en el iglú, vive el esquimal mucho mejor que tú En el iglú, en el iglú, vive el esquimal mucho mejor que tú Que tú, que tú, que tú y que tú Gracias por ver el video